¡Gol! 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 ¡El golazo, papá! ¡Qué maravilla, equipo! Te voy con franqueza. Oye, que uno se siente, compadre, como si estuviese ahí en el estadio. Es verdad, es verdad. Mira, esos goles que narra el equipo campeón lo hacen sentir a uno como si estuviera en la tribuna, ahí en Brasil. Los comentaristas, compadre, lo hacen posar a uno un balón y parte de otro balón. Así mismo es. ¡Juan Carlos Evila! ¡Hola! Hermanito, cuéntanos qué nos traes hoy de tu fútbol increíble. Les tengo que contar una cosa. Este mundial solo me ha traído alegrías. Alegrías de las buenas porque conocí a mi novia, que es una catirrusia, y se llama Grecia. ¡Bellísima! Mira, les quiero contar algo. Está buenísima. Sí. Más que buenísima, está Costa Rica. Esa chama, además España. España burda, pana. Y me dijo, si quieres un beso, te tienes que lavar la boca con Japón, porque si no, Nigeria. Y yo me lavé la boca con Japón, por supuesto. Ahora, les tengo que contar que ese beso fue, ese beso fue caliente, como un chile picante. Ahora mi corazón corea de emoción. Croacia como una rana. Mira, mi novia y yo, Estados Unidos más que nunca ahora. Y porque en esta relación todo el mundo gana. Sí. Y yo creo que las cosas giran cada día mejores. Y mire, este amor es tan bonito que yo sería capaz de cortarme una pierna. Y también un Brasil por ella. Les voy a decir una cosa de verdad. En el amor, la cosa holanda bien, holanda mal. Y una cosa. Por ti, por tu casa, Portugal. Cuiden bien a su novia, porque Camerún que se duerme, se lo lleva a la corriente. Bravo, hermano. Carlos, lo felicito. Gracias. Se lo voy a decir el estilo argénica, Rodríguez. Cuando yo escucho a Juan Carlos haciendo su fútbol increíble, me viene a la mente un país. ¿Cuál? Bueno, vamos a quedarlo. A quitarle. Córdiesk! Y aяетla. Y aca後. Arquettito.